Señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, distinguidas autoridades civiles y militares. Señoras y señores, en este día especial en el cual recordamos el 47 aniversario de nuestras Fuerzas Armadas, mi gobierno rinde homenaje a cada uno de sus integrantes, quienes con conocimiento, inteligencia y valor participan activamente en la defensa de nuestra soberanía, el respeto de nuestra soberanía, el respeto a la institucionalidad y el desarrollo del Perú en la costa, en la sierra y en la selva, y por supuesto en las zonas de frontera. A lo largo de la patria, nuestras Fuerzas Armadas han demostrado compromiso, entrega y dedicación, siguiendo el ejemplo de héroes nacionales como Francisco Bolognesi, Miguel Grau y José Abelardo Quiñones, máximos referentes de nuestro Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea respectivamente. Ellas han cumplido un papel fundamental en la defensa nacional, garantizando la estabilidad, seguridad y el ejercicio de la soberanía, independencia y autonomía del Estado y del gobierno. Siempre han estado cerca de la población, extendiendo una mano amiga cuando los problemas se suscitan, porque en nuestras Fuerzas Armadas no hay lugar para la duda cuando el deber las llama a atender a los peruanos y peruanos frente a inundaciones, sismos y otros eventos generados, ya sea por la mano del hombre o por la propia naturaleza. Gracias. Ellas, nuestras Fuerzas Armadas, vienen asistiendo en las tareas para controlar los incendios forestales en diversas regiones del país, con un alto sentido de responsabilidad y de amor por el Perú, demostrando una vez más que han entregado su vida a nuestra querida patria. Queridas Fuerzas Armadas, mi eterno agradecimiento y el de todas las peruanas y los peruanos por la noble labor que cumplen, más pronto que tarde esta emergencia habrá concluido y será en gran parte gracias a todos ustedes. En unidad, nada nos detendrá. Sigamos acercando el Estado a las poblaciones más alejadas, llevando salud y otros importantes servicios a través de las plataformas itinerantes de acción social que recorren las cuencas amazónicas y nuestro lago Titicaca. Ustedes, como garantes de nuestra Constitución, contribuyen a fortalecer el Estado que el Perú requiere, porque con instituciones fuertes y con Fuerzas Armadas modernas garantizamos la estabilidad de nuestro país en un mundo de cambios acelerados. Mi gobierno reconoce el papel que cumplen en el bienestar de nuestro Perú. Junto a la Policía Nacional sigamos avanzando firmes en la pacificación de zonas como el Braem, donde los remanentes del terrorismo, aliados hoy con el narcotráfico, ilusamente intentan prevalecer. Estos enemigos del Perú jamás nos van a vencer. Por eso, valientes compatriotas que visten el uniforme de la patria, tienen mi total respaldo y la confianza del país para seguir en esta lucha y gritar finalmente victoria. En esta fecha, en la cual recordamos también a Nuestra Señora de la Merced, gran mariscala y patrona de las Fuerzas Armadas, les decimos a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos, que en esta nave llamada Perú nadie se rinde. Nos mantenemos unidos, firmes y dignos en la tarea de seguir generando desarrollo para todas y todos los peruanos y cerrar por fin esas brechas sociales que por años han tenido en la postergación a muchos de nuestros compatriotas. En esta fecha, vamos a continuar destrabando proyectos de gran envergadura, inaugurando colegios y establecimientos de salud y reactivando nuestra economía para consolidar las bases del progreso que deseamos y merecemos. Tenemos una ubicación estratégica en América del Sur y muy pronto estarán operativas la ciudad-aeropuerto Jorge Chávez, una de las más modernas del continente, el nuevo megapuerto de Chancay, que movilizará un millón de contenedores a partir del 2025, y el puerto del Callao, con tres muelles en los que se han invertido alrededor de mil millones de dólares para su modernización, y que movilizarán a más de tres millones de contenedores a finales de este año. El Perú es un país con proyección y con futuro. Hace unos días la agencia de calificación Moody's elevó su perspectiva sobre el Perú a estable al considerar que nuestras condiciones económicas, políticas y sociales se encuentran más sólidas. Así hablamos en nuestro gobierno, con hechos, con obras y no con falsas esperanzas, Manayuyaspa, sin mentiras. Y así seguiremos de la mano de nuestras Fuerzas Armadas, a las que respetamos y valoramos por su entrega y dedicación a la protección de los intereses de nuestra patria. Con ellas enfrentaremos desafíos y amenazas internos y externos, como la minería ilegal, el narcotráfico, el cambio climático, el crimen organizado internacional, la desinformación y cualquier otro que se presente. El Perú, pese a todas las adversidades, avanza abrazando la bandera roja y blanca de la verdad. Somos un país resiliente que ha sabido derrotar catástrofes de la naturaleza al terrorismo y que está en lucha contra el narcoterrorismo. Hemos sido capaces de superar conflictos internacionales para conquistar la paz y garantizar una convivencia civilizada con países hermanos y vecinos, siempre con apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, en el Día de las Fuerzas Armadas y de Nuestra Señora de la Merced, felicito y abrazo a todos los peruanos que dentro del ejército, la marina y la aviación dedican su vida a la defensa de nuestro país. Y a los soldados de nuestras Fuerzas Armadas, que ya no nos acompañan y están en la gloria de nuestro Señor, nuestro abrazo y gratitud hasta el cielo. Acompáñenme con un viva. ¡Vivan nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Peruanas! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.